Que estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizá te comentar que a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro ese cariño maldito? Que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor ¡Suscríbete al canal!